Te reto a que desde el momento número uno en el que comiences la Facultad de Derecho, disfrutes cada una de las etapas que vas a vivir dentro de esta Facultad. El Derecho no es simplemente aprenderse leyes, es argumentar, es resolver problemas, es filosofar. Para poder pasar durante los semestres se requiere de la disciplina y el constante estudio. El nuevo Pensum de la Facultad está estructurado en módulos. Cada módulo tiene un ámbito específico del Derecho en el que nos vamos a enfocar por semestre. El Pensum de la Carrera de Derecho se basa en lo que es conocido como las metodologías activas. El catedrático funge como una especie de facilitador. Uno tiene que llegar preparado a la clase para poder resolver temas prácticos. Te lleva a un mundo real, a una práctica de cosas que ya vas a ver en tu actividad profesional. Requiere ser perseverante, requiere mucho esfuerzo. Cada día es una nueva oportunidad para que cada uno de los estudiantes pueda demostrar lo mejor de sí mismo.